Las casas de Eslovaquia, Polonia y Ucrania forman parte de la cadena montañosa de los Cárpatos Orientales. Su nombre data de la época medieval y se debe a uno de sus más antiguos habitantes. El lobo. Pocos humanos se aventuran aquí. Este es el reino de depredador y presa. Hogar de un enorme y único abanico de vida salvaje. Animales que controlan uno de los ecosistemas más complejos de Europa. La idea de un paraíso perdido en el corazón de Europa inspiró a tres cineastas eslovacos a viajar hasta las montañas del lobo y descubrir cómo la naturaleza vuelve a su anterior gloria. Captar imágenes del comportamiento de la vida salvaje en un terreno muy complicado constituye su mayor desafío. Esperan filmar a criaturas que llegaron a estar al borde de la extinción, como el bisonte, el castor y el lobo. Señales seguras de una vuelta al asilvestramiento. Estos animales son esquivos, pero el equipo está decidido a no usar medios artificiales para atraerlos. Durante los próximos dos años, esto requerirá paciencia e ingenio. La primera tarea es avistar al herbívoro de mayor tamaño superviviente de los bosques de la antigüedad. El bisonte. Para rastrearlo con éxito, deben esperar las primeras nevadas del invierno. Hace cinco décadas, una pequeña manada de bisontes europeos criados en cautiverio fue reintroducida en la zona polaca de las montañas del lobo. Sus descendientes deambulan ahora libremente por los bosques. Tienen que recorrer decenas de kilómetros hasta avistarlos. Solo sus profundas pisadas en la nieve delatan su presencia. A pesar de su gran tamaño, los bisontes son sorprendentemente tímidos y evitan cualquier intento de acercamiento. Ver a un bisonte en la naturaleza es como viajar atrás en el tiempo. Y el sueño de descubrir una antigua vida salvaje comienza a cobrar realidad. Estas bestias enormes formaban parte de nuestra vida prehistórica, junto con los gigantescos huros y los caballos asilvestrados. Al igual que sus antiguos parientes, estos grandes herbívoros se alimentan de toda clase de flora y pueden cambiar radicalmente el entorno en el que viven. Las generaciones supervivientes del caballo asilvestrado son los caballos ukul, una de las razas nativas de pones más antiguas de Europa. En invierno, comen brotes hallados bajo la nieve y sienten especial predilección por la corteza de los árboles. Esta acción destructiva mata a los árboles, pero crea parajes abiertos. El resultado es que empiezan a florecer toda una variedad de prados y arbustos que proporcionan un hábitat para miles de otras especies. Es una gestión forestal de lo más natural. Varios días después, el equipo logra acercarse aún más a los bisontes. Esta manada cuenta actualmente con un total de 300 ejemplares y es la mayor población de bisontes de toda la región cárpata. Su número sigue siendo muy inferior al de siglos anteriores, pero se espera que crezca a medida que la manada vaya colonizando nuevos territorios más lejanos. El equipo espera ver a estas bestias primitivas en otra zona de su recorrido por la naturaleza salvaje. La criatura más reservada y controvertida de este paisaje salvaje es su superdepredador, el lobo. Poder filmar el comportamiento natural de estos espectros del bosque exige grandes dosis de suerte. Al final del invierno, su presencia se hace incitantemente visible. Es una prueba clara de que están vivos y en buenas condiciones. Pero verlos y aún más filmarlos resulta imposible al principio. Pasarán seis meses antes de que estos animales legendarios sean vistos en carne y hueso. Dos lobos adultos y uno joven aparecen en un pequeño claro del bosque y marcan su territorio. Unos segundos después, se han esfumado. Para aumentar las posibilidades de captar a lobos en la naturaleza, el equipo monta vídeos trampa en lugares estratégicos por donde podría pasar una manada. Al visionar las imágenes, el equipo descubre que un lobo se ha aventurado en territorio de castores. El rastro es irresistible. Al igual que el bisonte y el lobo, el castor es aún otra especie que fue prácticamente erradicada en toda Europa. Los cazadores prehistóricos veían a los castores como un alimento de fácil acceso. En consecuencia, se convirtieron en la proteína que más a menudo consumían. En la Edad Media, las personas cazaban a los castores por los presuntos poderes curativos de sus glándulas odoríferas. Además, se creía que el castor era mitad pez debido a su cola escamosa y a sus patas palmeadas. De modo que estas partes de su cuerpo eran muy populares en los días en que estaba prohibido consumir carne. Como esto se producía más del equivalente de medio año, el castor pronto se convirtió en un animal muy amenazado. de algún modo logró sobrevivir y poco a poco va regresando a sus viejos hábitats naturales. Aquí, en la zona polaca de las montañas del lobo, hay señales de sus extraordinarias actividades. Los castores transforman de forma dramática la estructura de los pequeños riachuelos donde viven. Gracias a sus voraces hábitos alimenticios, despejan pequeños huecos de bosque, creando espacios abiertos atractivos para muchas especies de plantas que disfrutan de la luz. ¡Gracias! ¡Gracias! Y al construir sus diques crean una sofisticada cadena de lagos y aguazales que en poco tiempo se llenan de vida. ¡Gracias! 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 Estos aguazales Estos aguazales también proporcionan generosos lugares de sustento para cazadores como la cigüeña negra y otras numerosas aves. Muchos otros animales se benefician de la arquitectura única de los castores. Algunos usan sus diques como puentes para cruzar el agua. Desgraciadamente para el castor también sirven como plataformas desde donde puede saltar algún depredador hambriento. Está claro que los lobos se sienten atraídos por estas zonas acuáticas para alimentarse pero solo van de noche. una noche se oyen sus aullidos en la lejanía. A medida que se acerca la manada los sonidos de sus cachorros se dejan oír con claridad. los sonidos que emiten dejan claro que han matado a un castor en las cercanías para ofrecerse una cena de medianoche. A pesar de oír a la manada de lobos durante la matanza no han mejorado las expectativas de filmarlos en acción en esta zona de aguazales forestales. el equipo asciende a terrenos montañosos donde los lobos no se pueden ocultar. A mayor altitud la hierba fresca de las praderas alpinas atrae a muchos ciervos y corzos. Las más vulnerables son las crías y deben mantenerse ocultas de los lobos. Pero aquí durante los meses de verano el venado parece disfrutar de una existencia casi despreocupada. uno de los corzos intenta compensar la falta de acción entablando una lucha contra un enemigo imaginario. Pero ni con la tentación de una comida preparada como esta se ven ni se oyen los esquivos depredadores. Pero hay sonidos de otro tipo. el verano está tocando a su fin y comienza la época del celo de los ciervos. Los bosques retumban con la berrea de los machos en una cacofonía de pasión primitiva. y con la Los ciervos deben competir entre ellos para obtener la atención de las hembras. Los machos más viejos y experimentados agrupan a sus conquistas en arenes que deben defender a toda costa. Los lobos siguen empeñados en no aparecer. El equipo decide probar suerte en las márgenes de un río principal que atraviesa el lado polaco de las montañas del Lobo. Los entornos ribereños suelen ser muy fértiles y un lugar ideal para que se agrupen los animales. Pero la mayoría de los ríos europeos están densamente poblados y bordeados por carreteras. La mera presencia de los humanos aleja a los animales salvajes y estos se ven forzados a vivir en zonas menos favorables. Pero no hay humanos en este tramo del río San. Solo la naturaleza y los animales salvajes prosperan aquí. Es un lugar preferido por los animales para cruzar y lo hacen en grandes números. Como el lugar atrae a tantas especies diferentes para cruzar el río en busca de sustento y para refrescarse en épocas de calor, es posible filmarlos el día entero desde el amanecer hasta el ocaso. ¡Suscríbete al canal! Los animales no tienen donde ocultarse y en muy pocos días se han visto más que en todo el año anterior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, y de forma totalmente inesperada, un enorme oso pardo baja hasta el río a darse un baño por la tarde. No es nada usual encontrarse con uno de los mayores mamíferos salvajes de Europa. Luego, pocos días después, el equipo encuentra otra beta de oro. Un lobo solitario aparece en la orilla opuesta del río. Su barriga llena sugiere que ha comido recientemente y que su presa yace cerca. Pero el lobo no tarda mucho en regresar a las sombras de su dominio forestal. Los animales de mayor tamaño y más potentes en frecuentar este lugar para cruzar el río. Conforman una de las manadas más numerosas de bisontes de la región. Pasan la mayor parte del tiempo pastando en la vegetación compacta al borde del río, que cruzan regularmente en busca de más tentempiés. A veces se paran en medio del río donde se sienten seguros y permanecen allí durante horas. Cuando la manada se aventura río arriba, su increíble potencia se vuelve tangible. La tierra parece temblar bajo sus cascos. Las manadas de bisontes se componen sobre todo de hembras y de sus crías, además de algunos machos jóvenes. Pero durante la época de apareamiento, los machos más adultos que llegan a alcanzar una tonelada de peso se unen a la manada. El macho sigue a su posible pareja a todas partes. Puede ser sorprendentemente tierno para persuadirla. Estos machos adultos se comportan de forma distinta de los otros y se muestran inquietos en busca de pelea. Eligen celebrarla donde la vegetación es densa para no ser vistos. Uno de los machos baja al río tras un violento combate. Tiene suerte de escapar con tan pocas heridas. Estas luchas no solo expulsan a los oponentes más débiles, sino que pueden acabar en muerte. En medio de todo este drama, otro lobo solitario es avistado bebiendo en la orilla opuesta. Durante un día o dos, no hay más avistamientos de lobos. Pero el enorme oso regresa al río a bañarse. ¡Suscríbete! 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 Al cabo de un rato, el oso vuelve otra vez, pero ya es casi de noche ahora. El río está una vez más lleno de animales. Un jabalí salvaje tiene la osadía de enfrentarse al oso. El oso es lo bastante sabio como para batirse en retirada. Estos osos pardos van al río en busca de manzanas caídas bajo viejos árboles frutales. Los osos europeos suelen ser totalmente vegetarianos. Pero los osos de mayor tamaño aprovechan cualquier oportunidad para devorar los restos de una presa matada por lobos. En épocas pasadas, cuando había muchos más herbívoros en los bosques y muchos más peces en los ríos, los osos se alimentaban sobre todo de carne. El resultado era que alcanzaban tamaños aún mayores que los de hoy en día. Los salmones y las truchas migraban río arriba y río abajo del San en otra época. Pero todo eso se acabó en los años 50, cuando construyeron una presa por necesidades humanas. Si esos peces regresaran a estas aguas, tal vez los osos podrían volver a cazar salmón. Igual que hacen sus primos salvajes en Alaska. La abundancia de todas estas criaturas junto al río San es extraordinaria. Pero la vida de aquí solo representa una fracción minúscula de lo que podría sustentar el mundo natural. Sin la intervención humana, la población animal sería mucho más alta. Y el avistamiento de lobos y osos, algo mucho más corriente. Este pequeño enclave de naturaleza salvaje virgen es un verdadero reflejo de cómo podría ser el mundo natural si no se interfiriera con él. La única parte de las montañas del lobo bajo estricta protección se encuentra en la zona polaca del Parque Nacional de Bieschady. Pero las zonas situadas más abajo del parque no están protegidas. Aquí es donde van todos los animales en invierno. Y están abiertos a la explotación humana. Tanto por la caza como por la explotación forestal. Ya no queda ningún bosque virgen en las laderas de menor altitud. El único ejemplo de que existiera un bosque antiguo es un roble muy viejo situado en Ucrania. Tiene unos 1200 años. En esa época, los bisontes, los gigantescos huros y los caballos asilvestrados, estos dos últimos ya extinguidos, habrían pasido bajo sus majestuosas ramas. Pero a mayor altitud, siguen existiendo algunos de esos bosques. Esta es una de las regiones con mayor diversidad biológica en Europa. Uno de los bosques mejor preservados se extiende en la parte eslovaca de las montañas del Lobo. La Reserva Natural de Estuchitsia. Algunos árboles alcanzan 56 metros de altura y 2 metros de espesor. Este ecosistema de bosque primitivo de abetos sustenta a centenares de especies. Desde pájaros e insectos hasta hongos y anfibios. Como la curiosa salamandra. Pueden hallarse raras especies de búhos en este bosque primitivo. Como el enigmático cárabo uralense. Pero el bosque es el hogar elegido por la población de lobos. Usan las sombras de los árboles para aprovechar todas sus ventajas en el acecho y la captura de sus presas, que suelen ser de venado. Los vídeos trampa montados durante el verano finalmente revelan algunos movimientos de estos difícilmente avistados depredadores en su búsqueda diaria de alimentos. ¡Gracias! ¡Gracias! El invierno se apodera de las montañas del lobo con fuerza. Las condiciones son duras para todos los animales. Los herbívoros, como los bisontes y los cérvidos, deben bajar hasta los valles donde hay menos nieve y les resulta más fácil localizar alimentos. Las temperaturas nocturnas pueden descender hasta los 20 grados bajo cero. Los animales cruzan el río San en su perpetua búsqueda de alimentos. Durante el invierno, deben recurrir a distintas estrategias para sobrevivir. Algunos encuentran comida bajo el agua, otros en la corteza de árboles nevados. Y para los que se decantan por la opción más fácil, siempre existe la esperanza de hallar algo bajo la nieve. Una familia de jabalíes, filmada en verano, regresa al río. Las crías claramente han crecido. Solo las más fuertes sobrevivirán. Todo depende no solo de su habilidad para hallar alimentos, sino también de la condición física de todos los animales al final del otoño. Si están en forma, tendrán más probabilidades de sobrevivir un año más. Algunos no lo conseguirán, pero el invierno tiene sus ventajas. Una carroña proporciona una nutritiva comida para otros animales en este territorio salvaje. En el eterno círculo de vida y de muerte, sale a cuenta a comer lo que se encuentre. Las martas, por ejemplo, suelen devorar pequeños mamíferos y aves. Pero también disfrutan con fruta en invierno. Las martas, por ejemplo, suelen devorar pequeños mamíferos. Este invierno es más crudo de lo normal. Las temperaturas descienden aún más, hasta los 30 grados bajo cero. El río está completamente helado y es el único lugar que no está cubierto de una espesa capa de nieve. Esto proporciona a los lobos una autovía que facilita la captura de sus presas. Una vez más, no hay señales de una manada trabajando junta. Solo el avistamiento de un lobo solitario desapareciendo de vuelta a su reino forestal. Al cabo de unos días, el tiempo se vuelve más cálido y empieza el deshielo. El equipo ha pasado 500 días en la naturaleza salvaje. Y es hora de regresar de la vida salvaje de sus sueños y de reflexionar sobre sus descubrimientos. Aquí, en las montañas del lobo, hay pocas oportunidades de ver al animal que da nombre a esta región salvaje. Pero este depredador alfa, aunque sigiloso, es el sumo rey de los ríos, montañas y bosques que conforman este ecosistema único y diverso. ¡Gracias! 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 A medida que los animales van emergiendo uno tras otro de la niebla del río San, empieza a tomar forma una visión de una nueva naturaleza salvaje europea. Se trata de un hermoso reino, lleno de vida y repleto de todo tipo de criaturas, grandes y pequeñas. Unos hermosos dominantes, grandes y grandes y pequeñas. Gigantescos herbívoros migran por el territorio. Raros mamíferos acechan sus ríos. Extrañas bestias cambian el curso del agua y forjan nuevos hábitats, tal como lo hacían antaño. Las generaciones actuales raramente han visto una auténtica vida salvaje como esta. Estos lugares pertenecen a África o América del Norte, pero hay poco que pueda compararse con ellos en Europa. Ahora, los europeos empiezan a valorar los primeros atisbos de la renacida naturaleza salvaje y a reconocer las posibilidades del futuro. Pero incluso en las montañas del lobo, la naturaleza aún no es libre de evolucionar. Las zonas bien protegidas siguen siendo demasiado reducidas. Si se otorga mayor protección a espacios más extensos, donde la naturaleza pueda cuidar de sí misma, prosperará mucha más vida salvaje. Tras siglos de explotación de la naturaleza para sacar provecho de ella, es hora de que nosotros devolvamos la deuda de vida a la naturaleza salvaje de nuestro pasado. Y puede que nosotros podamos mirar una vez más con respeto a los ojos de nuestros ancestrales amigos. Igual que sus antiguos parientes, estos grandes herbívoros se alimentan de toda clase de flora y pueden cambiar radicalmente el entorno en el que viven. Las generaciones supervivientes del caballo asilvestrado son los caballos ukul, una de las razas nativas de pones más antiguas de Europa. En invierno, comen brotes hallados bajo la nieve y sienten especial predilección por la corteza de los árboles. Esta acción destructiva mata a los árboles, pero crea parajes abiertos. El resultado es que empiezan a florecer toda una variedad de prados y arbustos que proporcionan un hábitat para miles de otras especies. Es una gestión forestal de lo más natural. Varios días después, el equipo logra acercarse aún más a los bisontes. Esta manada cuenta actualmente con un total de 300 ejemplares y es la mayor población de bisontes de toda la región cárpata. Su número sigue siendo muy inferior al de siglos anteriores, pero se espera que crezca a medida que la manada vaya colonizando nuevos territorios más lejanos. El equipo espera ver a estas bestias primitivas en otra zona de su recorrido por la naturaleza salvaje. Las casas de Eslovaquia, Polonia y Ucrania forman parte de la cadena montañosa de los Cárpatos orientales. Su nombre data de la época medieval y se debe a uno de sus más antiguos habitantes, el lobo. Pocos humanos se aventuran aquí. Este es el reino de depredador y presa. Hogar de un enorme y único abanico de vida salvaje. Animales que controlan uno de los ecosistemas más complejos de Europa. La idea de un paraíso perdido en el corazón de Europa inspiró a tres cineastas eslovacos a viajar hasta las montañas del lobo y descubrir cómo la naturaleza vuelve a su anterior gloria. Captar imágenes del comportamiento de la vida salvaje en un terreno muy complicado constituye su mayor desafío. Esperan filmar a criaturas que llegaron a estar al borde de la extinción como el bisonte, el castor y el lobo. Señales seguras de una vuelta al asilvestramiento. Estos animales son esquivos, pero el equipo está decidido a no usar medios artificiales para atraerlos. Durante los próximos dos años, esto requerirá paciencia e ingenio. La primera tarea es avistar al herbívoro de mayor tamaño superviviente de los bosques de la antigüedad. El bisonte. Para rastrearlo con éxito, deben esperar las primeras nevadas del invierno. La criatura más reservada y controvertida de este paisaje salvaje es su superdepredador, el lobo. Poder filmar el comportamiento natural de estos espectros del bosque exige grandes dosis de suerte. Al final del invierno, su presencia se hace incitantemente visible. Es una prueba clara de que están vivos y en buenas condiciones. Pero verlos, y aún más filmarlos, resulta imposible al principio. Pasarán seis meses antes de que estos animales legendarios sean vistos en carne y hueso. Dos lobos adultos y uno joven aparecen en un pequeño claro del bosque y marcan su territorio. Unos segundos después, se han esfumado. Para aumentar las posibilidades de captar a lobos en la naturaleza, el equipo monta vídeos trampa en lugares estratégicos por donde podría pasar una manada. Al visionar las imágenes, el equipo descubre que un lobo se ha aventurado en territorio de castores. El rastro es irresistible. Al igual que el bisonte y el lobo, el castor es aún otra especie que fue prácticamente erradicada en toda Europa. Los cazadores prehistóricos veían a los castores como un alimento de fácil acceso. En consecuencia, se convirtieron en la proteína que más a menudo consumían. En la Edad Media, las personas cazaban a los castores por los presuntos poderes curativos de sus glándulas odoríferas. Además, se creía que el castor era mitad pez debido a su cola escamosa y a sus patas palmeadas. De modo que estas partes de su cuerpo eran muy populares en los días en que estaba prohibido consumir carne. Como esto se producía más del equivalente de medio año, el castor pronto se convirtió en un animal muy amenazado. De algún modo, logró sobrevivir. Y poco a poco, va regresando a sus viejos hábitats naturales. Aquí, en la zona polaca de las montañas del lobo, hay señales de sus extraordinarias actividades. Los castores transforman de forma dramática la estructura de los pequeños riachuelos donde viven. Gracias a sus voraces hábitos alimenticios, Hace cinco décadas, una pequeña manada de bisontes europeos criados en cautiverio fue reintroducida en la zona polaca de las montañas del lobo. Sus descendientes deambulan ahora libremente por los bosques. Tienen que recorrer decenas de kilómetros hasta avistarlos. Solo sus profundas pisadas en la nieve delatan su presencia. A pesar de su gran tamaño, los bisontes son sorprendentemente tímidos y evitan cualquier intento de acercamiento. Ver a un bisonte en la naturaleza es como viajar atrás en el tiempo. Y el sueño de descubrir una antigua vida salvaje comienza a cobrar realidad. Estas bestias enormes formaban parte de nuestra vida prehistórica, junto con los gigantescos uros y los caballos asilvestrados. Al igual que